A fines de 2017 un primo abusó de mi hija en su momento 13 y el pedófilo 23. Hace un mes logramos que tenga la indagatoria después de tantos años y bueno, se fue a su casa como si nada hubiera pasado. Pasó mucho tiempo, muchos años y estamos en la espera. Recién hace un mes que tuvo indagatoria este pedófilo y bueno, ahora está en su casa tranquilo esperando que el juez decida qué va a pasar con esta causa. Nuevo fiscal de la causa, se adhiera el pedido de detención de mi abogado y bueno, el juez no ha dado lugar esperando que se resuelva la situación procesal. Cuando volvimos de esa primera marcha, ella me pidió que quería volver al colegio y que quería seguir jugando al básquet, pero en un club donde no le hicieran lo que le hicieron. Ella ama el básquet. Yo la verdad, yo no tengo explicación para darle a mi hija, decirle por qué este tipo todavía sigue suelto con todo lo que tiene. El miércoles hizo 28 días de la cámara GESEL. Una cámara GESEL positiva, recontra positiva, está todo más que claro y la verdad no entiendo por qué siguen dejando este abusador en la calle. Ya tiene suficiente, más que suficiente tiene para detenerlo. Seguramente se amparó en el derecho que él tiene de procesarlo en libertad, porque considerará que no va a entorpecer la causa. Pero acá no estamos hablando de que entorpezca o no entorpezca la causa, acá estamos hablando de que hay un abusador que está suelto. Para mí es un manoseo, un repudio totalmente en las medidas que se toman. Es esperar y ver qué es lo que más se necesita. Como mamá, desesperación, angustia y nada. Justicia es buscar justicia todos los días de mi vida. Mi hija ha cambiado mucho, pero... Nada, está contenida con psicólogos, como podemos. Hemos confiado siempre en el sistema judicial, en lo que ellos nos han pedido. He puesto mis dos hijas a disposición siempre para todo. Pero es preguntarme todos los días qué más necesitan. Es preguntarme todos los días qué derechos pueden ver en una persona que mató los derechos de una criatura de seis años. Yo quiero creer que no necesita mucho tiempo más. Quiero pensar que no se va a tomar los 60 días. En este caso estamos acompañando al señor que viene a reclamar justamente al juez Cuello que haga lo que tenga que hacer. Porque ya la cámara GESEL dio positiva. Así que él tiene que empezar todo el proceso de enjuiciamiento de esta persona que sigue libre y que sigue su vida normal. Entonces, mientras su hija está con la ayuda psicológica y toda la familia, por supuesto, que está amargada con este tema. Y hasta que no sea justicia, no vamos a parar. Convoca a la sociedad toda a que se comprometa porque hasta que no nos toca, no nos comprometemos. Así que estamos ahí visibilizadas en el Facebook, en cualquier lugar. Necesitamos más acompañamiento, más compromiso. Y bueno, que se expida el juez que haga lo que tiene que hacer respecto de estas dos personas que tenemos ahí disfrutando de su vida tranquilamente. La campaña está visibilizando los casos a nivel nacional. Hablaba del ASI, que es el abuso sexual en la infancia. Y el SAP también es un síndrome que utilizan la justicia para revincular a los progenitores que son abusadores con sus niñes. Acá en este caso estamos acompañando a tres familias donde hace tiempo que están reclamando justicia, donde hace tiempo que no tienen ninguna respuesta. El juez Cuello sigue manejándose con la misma impunidad porque vemos que los casos se repiten, los casos no tienen fallo ni una sentencia concreta y rápida. A una familia la están teniendo como bola sin manija todo el tiempo, pasándole los días de juicio. Es una vergüenza. Esas familias están destrozadas, destrozadas porque una vez que le toca esta situación, tienen que vivir y convivir con estos abusadores y violadores en las calles. El juez ha sentado un criterio para este tipo de asuntos en donde si él considera que no hay peligro de fuga para el imputado denunciado, no va a entorpecer la investigación ni va a hacer desaparecer ningún tipo de prueba, él entiende que por regla el proceso se debe llevar en libertad para el imputado. Si veremos el día de mañana, si al momento de resolver su situación procesal, qué es lo que hace, si ordena o no la prisión preventiva para esta persona. ¿Cuáles son los próximos pasos a seguir legales? Esperar que se termine de producir la prueba. Yo entiendo que el juez no se va a tomar la totalidad del plazo que tiene para resolver la situación procesal y bueno, que de una vez por todas se lo pueda privar de la libertad. Gracias. 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 Gracias.